Televisa presenta Ay, ay que barbaridad ese brinco Que mi amor Que felicidad, que felicidad, que felicidad que Que, que Por que estas tan emocionada o que Estoy emocionada que se vienen las fiestas de la amistad Ay, papi Cáchalo, cáchalo El día del amor es hasta pasado mañana, mi amor Sí, pero entonces estamos hablando de la Pre-celebración Entonces estamos hablando de la pre-celebración Quiere decir que vamos a hacer una Una próxima celebración ¿Y quién te dijo que nosotros vamos a celebrar el día del... ¡Cáchalo! ¡Hostia, pero no tengo las manos ocupadas! Eso del día del amor No es más que un invento de los comerciales Para hacerme gastar dinero ¡Ay, papi rinco! ¡Órale, a costarse! Papá, no tú te quejas de... ¡Ahora, papi rinco! ¿Qué? ¡Ay, qué gusto! No me he peleado con el día ¿Cómo me pisa? Ay, órame... ¡Ay! ¡Vas a hacer! ¡Ay! ¿Para qué fuiste a comprar ese cojinsote? Ahora sí que cómo me pesa el corazón ¡Óyeme! ¿Qué? ¡Mi madre! ¡Ay, papá! Este... Si estoy de mal humor es porque... Porque tengo problemas, hija Porque tengo problemas Ah, eso quiere decir que nadie en este planeta va a poder celebrar el día del amor Porque tú traes un problema ¡Me peleé con Laura Patricia! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Seguramente porque ella tiene sus problemas germanales, ¿no? ¿Qué? ¿Problemas qué? Hormonales ¡Óyeme! ¿De dónde sacaste tú eso? Pues, uh... Pues yo te he oído que dice que tiene problemas hormonales ¿Qué sabes tú de los problemas hormonales? Pues no sabo nada, papringo ¿Cómo lo voy a saber si el otro día yo lo estaba hablando con la Laura Patricia y le dije Oye, ¿me puedes explicar los problemas hermanales? Y me colgo ¿Le dijiste eso a Laura Patricia? ¡Güereja! ¡Dime la verdad! ¿Le dijiste eso a Laura Patricia? Todo amor, mira, mira ¡Güereja! 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 ¡Güereja de mi vida! Chiquita y creativa Y muy acelerada, me dicen que soy ¡Güereja de mi vida! Dijo mi mamiringa ¡De que las cuentas papi pocho ya le voy! Y así mi papiringo, que es mi adoración Será quien se haga cargo de mi educación ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja no hagas travesuras y aplágate, criatura y duérmete, por Dios! ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja de mi papiringo! ¡Soy su gran amor! Hoy necesitamos amor, amor, amor Pues ojalá y puedas empezar la semana que entra Oye, qué bárbara es, Susana Siempre que la güerejita me platicaba de esa amiga Susana Yo pensaba que eras una niña Nunca me imaginé que fueras tú A mí cuando la güereja me hablaba de su maestra Yo nunca me hubiera imaginado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, no me vaya yo a caer! ¿Y qué, quién sabe qué? Pensaba que éramos amigas Y qué, quién sabe qué Oye, maestra, ¿qué lo piensas hacer para mañana? No, pues en realidad estas no son fechas importantes para mí ¿Cómo? ¿Qué no tiene el novio? Pues si no se pasara todas las tardes colegiando Los ensámenes y las tareas Pues tendría muchos novios Oye, nosotros estamos pensando en organizar una cena Vamos y puros amigos ¿Sí? Sí, no, no es de parejas Pero es que... Ándale, anímate Ay, ay, no, pero ¿cómo crees? Ay, qué pasó, mamá Ya solo faltan dos días para el día del amor y la amistad, Benito Pero, ¿qué le pasa a todo mundo, Dios mío? Ese día lo inventaron los comerciales y los restauranteros Nomás para sacarnos más dinero Te peleaste con Laura Patricia, ¿verdad? ¿Qué? La mujer dormida, o sea, Susana A punto de ser despertada por el Popocatépetl O sea, yo ¿Qué te parece mi obra de arte, Benito? ¿Por qué la pintaste en mi pizarrón, infeliz? ¿Y usaste plumón indeleble? Ahí viene el jefe Para acá lo vas a meter en una bronca Llévate eso inmediatamente Ahorita lo escondo, Benito ¿Qué vas a ver? Nomás para... Ya voy, mi bosco, mi mariposa para estar detrás de la puerta Ay, es maravilloso, mira, ya no tengo ni que... Benito, estoy decidido ¿Qué? Hoy tiene que ser mi gran día ¿De qué? Estuve ensayando y ya casi me lo sé de memoria ¿Qué, Manolo? Estoy dispuesto a ir ahorita mismo a su casa a pedirle que sea mi novia Oye, pero ¿cómo dices? ¡Una novia! ¡Una novia! ¡Una novia! ¡Ya nos vamos! ¡Una novia! ¿Qué gustó buen zapate? No, 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 ya nos vamos ¡Por fin, por fin! Yo pensaba que te lo ibas a quedar a vestir, santos Ay, pero ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Este señor Vidalgo, vamos, Manolo No, 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 Manolo, Manolo, ven acá Dégímelo, ¿quién lo es? ¿Quién lo es? A ver, por favor, cámaras y micrófonos Dígamelo, ¿quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Pues, Guarejita Viene, viene, viene Hoy estoy dispuesto a pedirle que sea mi novia ¿Quién? 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 A su... A su... A su... Hola, bien Hola, bien Gracias Hola, Manolo Bueno, por lo que hoy es un gran día Sí, va a tener novia Va a tener novia Va a tener novia Manolo, va a tener novia Dégímelo, ¿quién es? Dégímelo, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Bueno, y cuéntame, ¿quién va a ser la afortunada? ¿Quién va a ser tu novia? ¿Quién va a ser tu novia? ¿Mi bonia? ¡Mi bonia! ¡Qué feo novia tiene la muchacha! Es que es eslovenia, es eslovenia, por eso se llama O sea, que vas a volver No, no, aquí no vuelvas, aquí no vuelvas No, 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 no Es una cochinada Manolo, ¿qué te pasa? Estás verde A ver, aquí, aquí A ver, arriba A ver, aquí A ver, arriba Bailo con el Milton A Susana con el Carlos Carlos El Manolo con la amiga de la Susana Susana Y mi papiringo Nomás una pel Mi papiringo que lo baile con la maestra ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué me lo conviene más? ¿Los pasteles de Elcita o los dieces de la maestra? ¡Ay, pues que se quede con las dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué iniciadoso me pongo! ¡Claro, no me conviene! A ver ¡Oh, está! ¿Con qué estar ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡A maestra! Lo habla la abueña Lo llamaba para crompir Malera cena de mañana Esperamos en las violetas Sí, a las ocho A ver, si lo vacío no está el nombre de mi papiringo No, no, vaya Le tengo una sorpre Creo Que lo es la pareja perfecta ¡Ja, ja, ja, ja! Le tengo Sumeria Naranja Porque la otra es Elcita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saca, hija que soy! ¡Es que va a ver! Hola, hablas a casa de Alberta Después del tono deja tu mensaje Gracias Hola, habla Susana Llamaba para confirmarte la cena de mañana Te esperamos en las violetas a las ocho La reservación está a nombre de Benito No vayas a faltar Que te tengo una sorpresa Creo que es la pareja perfecta Ay, mano ¿Lo puedes creer? Que la huereja quiere que la acompañe a la cena Y que vaya de pareja de su maestra No tengo ni tantitas ganas de ir Lo peor es que le presté el coche a Laura Patriz Y no tengo car ¿Le prestaste el coche? ¿Sí? ¿Qué? ¿Pero cómo se te ocurre prestar el coche Con el pizarrón en la cajuela? ¿El pizarrón en la cajuela? ¿Que no ves que iba llegando el jefe? ¿Y tuve que meterlo ahí? Ay, Benito, de verdad Que te metes en cada lío ¿Te metes, animal? Más que vale que a Laura Patriz Ya no se le ocurra ver lo que traigo en la cajuela Bueno, ya cálmate Sí, cálmate Es un error que a cualquiera le pasa Cualquiera puede prestar su coche Sin pensar que lleva un pizarrón en la cajuela Oye, Benito ¿Sabes lo que he esperado por este momento? ¿Qué momento? Benito ¿En serio que vives en la luna? ¿Yo? ¿Qué no viste que Susana me quiere en la cena? ¿Te quiere? ¿A la que te quiere? Ay, Benito No, de verdad que eres ingenuo, ¿eh? ¡Ay, hombre! ¡Papá! ¿Qué cosa? ¿Qué es ese escándalo? Yo creo que lo vamos a tener que pedir un traxi Porque ya la Susana se fue a hacer arco Y a Carlos pasó por ella ¿Carlos? Sí, van a ir a otro lado, creo, antes ¿Quién es Carlos? Ay, pues el novio de la Susana ¿El novio de Susana? Bueno, todavía no son los novios Pero si todo no sale bien El Carlos se le va a declarar ¡Ay! No, la huereja Sí, le va a decir Es que te lo amo Ay, sila, papiringo, sila No puede ser, mi amor Es que te lo quiero Ay, el Manolo ahora sí se va a suicidar Ándale, que déjamelo pienso Vámonos, huereja Porque en esos restaurantes No respetan las reservaciones este día Y será mejor que lleguemos antes que Manolo ¡Ya, papiringo! Tranquilo, hombre ¿Qué? Tranquilo, tranquilo El Manolo ya hasta lo llegó Está ahí en el restaurante desde hace dos horas ¿Dos horas tiene en el restaurante? Has de haber ido muy hambriado, papiringo Ay, Dios mío, no puede ser Ay, huereja, algo tenemos que hacer Papá, ¿qué tienes? ¿Qué te lo pasa, por amor? ¿Qué, papá? Me tienes que prometer Que lo que te voy a decir No se lo vas a decir a nadie, ¿ok? Ajá, ni que fuera caja fuerte, papá ¡Huereja! Si no puedes guardar un secreto Entonces no te cuento nada Sí, bien, ya vienes Bueno, lo que pasa es que el Manolo cree que va a estar con Susana en la cena Nola Sila Nola Sila Nola Yala Sí Con nuestra Susana ¿Aremos otros? Sí, mi amor, nuestra Susana Papiringo Pero ¿de dónde se sacó eso? Hombre, ¿qué le pasa? Pues ¿de dónde? Pues ¿de dónde? Manolo y tú se sacan todo De la nada Ay, Dios mío Ya te colgaste, papá Vámonos, vámonos El abrigo, el abrigo Yo que pensé que estaba llegando tarde Oye, ¿a ti a qué hora te citaron, eh? En realidad a las ocho, pero estoy aquí desde las seis Ajá Es que es una cita importante Susana dijo que me te dio una sorpresa Pero yo pienso adelantarme Sí ¿Sabes? Esta noche le voy a pedir que sea mi novia ¿A Susana? Sí Ay, Susana y tú Sí Tú y Susano Sí, qué bien, Manolo Me da mucho gusto por los dos, eh De verdad Es genial que hayas escogido esta fecha para declarar Sí, ¿verdad? ¿Qué tal me veo? Bien Gracias ¿Y Carlos? Ahora viene, fue a estacionar el coche ¿Y tu papá? Pues mi papiringo está apagando el taxi Manolo ya está adentro, pero no lo vi Oye, ¿y su pareja? Pues Yo creo que ella debe de estar con él Como Manolo me dijo que iba a llegar antes Pues lo cité un poco antes ¿Y ella quién es? ¿Su amor? ¿Qué? Ay, ni te lo imaginas Es Alberta ¿Mi maestra? Sí ¿Pero por qué no me lo dijiste que la sorpresa no era mi maestra? Pues porque si te lo hubiera dicho ya no hubiera sido sorpresa Pues sí, pero yo tengo la otra sorpresa ¿Cuál? Que mi papiringo piensa que viene con mi maestra Sí Ay, oye, préstamelo tu teléfono Sí Voy a tener que cancelarle a un Milton, oye Ay, qué problema ¿Qué teléfono, corazón? ¿Dónde los traes? Tiene una botella de vino blanco Hola, Manolo ¿Cómo estás, muñeca? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? Por favor, qué suena ¿Cómo no eres? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? ¿Cómo no eres? ¿Cómo no eres? ¿Cómo no eres? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? ¿Cómo estás, mi amor? Sí, pero no, yo soy generación 86-89 Ay, qué joven No, no, la verdad no creo que... No creo recordarte No Bueno, lo que pasa es que hace 15 años, 20 kilos menos y... Ah Y ya sí, frenos ¡Pues no, frenos como caballo! Bueno, no te culpo por no recordar ¿No? Es que creo que nunca pude darte la cara Me la pasaba dejándote rosas en el parabrisas de tu coche Ay, ¿eras tú? Y pensar que yo creía que era Rodrigo Ay, me la pasé dos años enamorada de él solamente por el detalle de las dos ¿Qué? ¿De dónde será yo? Ay, pero qué coincidencias de la vida, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que ustedes dos se conocían? Y además, que Carlos se venga a encontrar con su viejo amor Después de tantos años en pleno día del amor Y de la amistad Bueno, pero en realidad los amores de la adolescencia, ¿qué importancia pueden tener? No, 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 no duran A esa edad ni siquiera sabemos lo que queremos de la vida, ¿verdad? ¿Eso no significa que Milton y yo lo vamos a terminar? No, mi amor Es solo que uno nunca está seguro de lo que nos depara el destino Ay, sí, no tiene razón Yo solamente lo sabo que el Milton sea doctor Yo lo voy a hacer psicóloga Vamos a tener los tres hijos y cuando ya nos retiremos nos vamos a ir a beber al campo Todo lo demás se lo dejaremos al destino Exacto, es apenas a la edad que tenemos ahora cuando en realidad sabemos con quién debemos pasar el resto de nuestras vidas Bueno, si ustedes me permiten, yo quisiera proponer un brindis Sí, sí Por esta noche que nos ha traído sorpresas Sí, muchas Y por Alberto Ah, claro, y por Susana, por supuesto Sí Bueno, y por todos los que están en esta noche Salud ¿Qué, no vamos a bailar o qué? ¿Bailamos Manolo? Eh, Manolo, que sí, bailamos ¿Manolo? Sí, por supuesto, claro Con permiso, en algún momento regreso La vas a cuidar, animal Alberto Bailamos Ajá ¿Sí? Permítame, por favor Bueno, si quieren bailen ustedes, desde luego de un rato Con permiso, ¿eh? Sí, pásale, que te aproveche Ay, Papiringo, qué extraño lo es esto, el amor Papiringo, te amo Perdóname, mi amor, estaba distraído No te preocupes, nomás los son amigos de la preparatoria No me preocupa eso, mi amor Lo que me mortifica es la decepción de Manolo a la hora que se le declare a Susana ¿Qué? ¿Qué? Se le declare Sí, pues yo te quería, ¿no? No podemos dejarlo ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas con esa señora? ¡Muereja! Perdón 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 Perdóname, Susana No, no, no te preocupes, Manolo No es la primera vez que me pisan seis veces en una sola pieza Pero fuera de eso, bailas muy bien, ¿eh? Gracias, gracias, Susana Perdóname, Susana Ay, Papá, por favor, perdón ¿Qué? ¿Me hacen? Sí, sí, sí Ay, ay, ay Oye, Manolo, ¿bailamos? Bueno, es que a la huereja no le hace gracia bailar con su papi Así es que hay que brincar, ¿no? Vení, no te importa si me llevas a la mesa No soporto los pies Los traigo desechos Bueno, pues ahora le vamos Ay, perdón Oh Güereja ¿Sabes que esta es la mejor noche de toda mi vida? ¡Mamá, imagíname, Manolo! Eso siempre me lo hice en mi minton Sí, es que bailo pagrísimo Ay, perdón Ay, qué tanudo Justo le iba a comentar, Carlos, qué bonita pareja, sento y Manolo, ¿eh? Sí, ¿qué? Manolo y yo, ay, no, por favor Bueno, ya que estamos aquí todos reunidos, quiero proponer un brindis Ay, sí, sí, o bienes, o bienes, o bienes Susana Pues bien Manolo, Manolo, ¿están tocando nuestra canción? Sí, sí, pero es que yo quiero... Vamos a bailar, ¿no? Ándale, vamos a bailar No, 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 vamos a bailar Nos están tocando nuestra canción Venga, no, 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 no Espérame, espérame ¿Bailamos? Bueno Vamos, vamos, vamos Hola, mi amor. Felicidades. ¿No crees que deberíamos estar celebrando juntos? ¿Dónde estás, amorcito? En un restaurante con la huereja celebrando. En Laura Patricia. Ah, dile que venga. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Está alegrísimo. ¿Quién está, Benito? Sí, es Susanita la que... Pues sí, pues voy para allá. Ya que no tuviste el valor de entregarle tú el maldito pizarrones a Susana, se lo voy a dar yo. Bueno, ok, bye. ¿Qué pasó? No, te explico, no tenemos que ir, pero de volar. Pero déjame avisarles. Pero de volar, por favor, Susanita, vámonos. Sí, sí. Perdón, perdón, güey. Perdón, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde? En toda la onda la casa ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pizarro que pusiste en la cajuela del coche ya lo encontró en Laura Patricia y ya viene a traigárselo personalmente a Susana. Vámonos, chicas. Vámonos, bien, vámonos. Perdón que los interrumpa, sí, pero no tenemos que ir, no quisiera interrumpirlos, pero ha sucedido una emergencia, Benito. Qué mala onda. Pero no importa, váyanse, yo pago, hombre. Y después, Carlos, ¿sí? No, no, Susana, Susana, Susana. Ay, pasó mucho, gracias por la sorpresa. Tenías razón, esa pareja perfecta. ¿Qué? ¿Dónde está Benito, Manolo? Ay, sí, soy Laura. Ay, ¿dónde está Benito? El pizarrón. Ay, pobrecito, hermano, le tocaron todos los guamazos. Gracias. Ay, qué suerturote lo eres, papi. ¿Por qué? Porque la vieja esa que llegó con el pizarrón te iba a pegar a ti, seguro, seguro, estoy segura. No, pero ¿por qué? Mira, se asultías más, Manolo. Qué bueno que le tocaron a él. Ay, si no fuera por eso. La noche lo hubiera estado perfecta. Ay, qué suerte. ¿Eres Mirbonia? ¿Qué? No, 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 Manolo, no, no era Mirbonia. No sé quién era, pero Mirbonia no era. No, no hables, no hables, te puede hacer daño, estás muy hinchado. Ay, Susana, qué lindo lo era el, lo era el, lo era el Carlos, ¿verdad? Ay, se quedó con mi maestra, ¿para que no anduviera bailoteando sola? Ay, qué buena persona. Carlos es excelente persona. Ah, está, está, está buena persona, está buena persona. ¿Buena esa? Papi Ringo, pues, movidito. ¿Cómo eres? ¿Abusas de mí porque te quiero? No es eso. Papi Ringo, Papi Ringo. ¿Estás segura que la vieja esa del pizarrón no era Laura Patricia? ¿Cómo crees, mi amor? Laura Patricia es una dama, no se comporta así, incapaz. No. Si da misa, pero a mí me se hace que si era la vieja esa, la del pizarrón, Para mí que era, esta, la Laura Patricia, seguro Sí, sí, tú vas a ir por ahí Mucha inquieta, ¿no? Sí, mucho, inquieta, ¿no? ¡Dónde te explico! ¡Ay! ¡Dónde te explico! ¿Quién lo era, Papi Ringo? ¡Laura Patricia! ¡Ya volé! ¡5 más 5! ¡Ya lo sabía, lo sabía! ¡Ay, te habías hecho una apuesta, papá! ¡Hasta bien ha ganado! ¡Vamos! ¡Esto fue Guereja de mi vida! Y tuvieron el agrado de acompañarnos Alejandra Procuna, Germán Gutiérrez, Benito Castro y Marielena Saldaña Te esperamos la próxima semana para disfrutar mucho más de ¡Güereja de mi vida! ¡Güereja! 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 Ahora sigue, El Chavo ¡Gracias!